Música Eres todo, casi todo, vida mía Eres lo mejor de nada, vida mía Eres el colmo de mi alegría Eres el saludo bello de cada día Tú eres la otra mitad de mi cielo Tú eres algo que no puedo expresar Tú eres una mezcla de pasiones Tú eres quien nació en mi pensamiento Tú eres la parte hermosa de mi éxito Tú eres la que hace vibrar mis versos Tú eres la muestra de la verdad Tú eres algo que no puedo expresar Y estoy seguro que llegas a comprenderme Que sabes llevar mi vida entre tus brazos Que controlas los latidos de mi corazón Que sabes que llevo un niño en mi razón Jamás te voy a causar penas o dolor Nunca se irá de mi lado este gran amor Sabré decirte hoy y cada día que pases Que el amor si se va Siempre más fuerte a renacer Eres todo, casi todo, vida mía Eres lo mejor de nada, vida mía Eres el colmo de mi alegría Eres el saludo bello de cada día